Tengo una punto cuarenta y es para voy... Tengo una punto cuarenta y una gata pa' perrear que con ese culo en lo oscuro te revienta, yeah. Voy andes, que en esa mini tú estás abusando. Bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando. Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal. Si te quieres perder, por ahí comentan que mal me quieren. Ver envidioso, ¿dónde están? Que no se dejan. Ver, no me la hagas un señor. No me quiero ser. No me la hagas un señor. No me quiero ser. Tengo una punto cuarenta y no me la hagas un señor. Tengo una punto cuarenta y no me la hagas un señor. Yo de nadie nunca me voy a dejar. Esta noche la vamos a formar. Somos los favoritos de la gente. Ella no miente. No me ojen. Si estoy con ella. Tengo la más bella. Yeah, yeah. Yo sí puedo que lo borren. Si la tocan a ella. Yo mato por ella. Tu barrito. Quiero darte en fol en la silla. Ponle rodillas. Y olvídate. Voy a martillarte con un reloj sin la amanecilla. Tú también pillas, chispete. Le gustan los billetes. Y en un día fueron cinco veces. Le cubrí la garganta y no fue con los teces. Ella se lo merece. Porque está sabrosa, cruyente, como tan pura. Se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si le doy de la pura, pura calentura. Oye, esto es el zorro. Juntos con los lobos. Es hora de moverse, papi. Es hora, Raúl, de pasar pastura. Yo me cuento. Raúl. Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. Baby rata. Gringo world. Blows music. M. Music. Nosotros somos influyentes de la música, no tengo. Saturno. Can and we just a nice guy. Dímelo con ya. Madre fucking sensei. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.